¡Qué felicidad estar unidos todos! ¡Sin divisionismo! La revolución tiene 256 diputados electos ahí. La oposición 21 da 277. Aquí no hay camino para dársela de centrista. No, que yo no soy antichavista, pero no soy tampoco chavista. O eres chicha o eres limonada. Si no estás con el gran polo patriótico, estás con la derecha, compadre. El que entendió, entendió. ¡Que viva la unión del gran polo patriótico! ¡Que viva la fuerza antiimperialista! ¡Que viva la unión del gran polo patriótico! Oído por los divisionistas, lo digo. Porque hay unos divisionistas por ahí tratando de dañar el chavismo desde adentro. Oído, lo alerto. Por primera vez lo alerto. Cuidado con los divisionistas que tratan de llamarse marxistas, leninistas, y que son más chavistas que Chávez. Cuidado porque detrás está la mano del imperialismo norteamericano. Cuidado con el divisionismo. Alerta en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en las calles. Mosca, pues, con el divisionismo. Lo alerto por primera vez. Tengo mucha información. ¡Del gran polo patriótico! ¡Vamos! ¡Gracias!